Hola amigas, hoy les voy a decir cómo se utiliza el chayote para poder rejuvenecer. ¿Sí? Es este. ¿Cómo lo conocen en sus países? Aquí en México se conoce como chayote y hay veces que viene con muchas espinas. Pero este es así. Y bueno, el chayote tiene grandes beneficios para la piel. La verdad es que a mí me gusta bastante utilizarlo. Yo le voy cortando así pedacitos y lo guardo en el refrigerador. Me dura como para una semana. ¿Ves esta parte blanca? Promueve la elastina y el colágeno de la piel. Esto te lo puedes colocar antes de, después de lavar tu cara, te aplicas el chayote y luego te aplicas tu crema humectante. Yo es así como lo he estado utilizando en las noches y me deja la piel muy suavecita, como que cierra los poros y las manchitas las va suavizando, las va disminuyendo. Como tiene muchos antioxidantes naturales, lo que hace es que promueve la regeneración de la piel. También se puede preparar como si fuera una mascarilla con un poquito de miel y harina de avena, como exfoliante. Pero también puedes aplicarlo directamente sobre tu piel y te va a hidratar. ¿De qué manera? Bueno, lavas tu piel como de costumbre y luego te aplicas el chayote. Vas a notar como te deja la piel súper hidratada porque esa como agüita tiene vitaminas, vitamina C, vitamina B, contiene muchos antioxidantes que ayudan. Yo no sé si tú ya lo has probado, pero cuando te aplicas el chayote te deja una sensación como muy tersa sobre la piel. Te lo vas a aplicar así como si fuera un tónico y mira, te deja la piel como más suave, más luminosa, hidratada. Después de eso te aplicas tu cremita de costumbre. Te recomiendo que realices tus propias cremas, que no tengan tantos tóxicos, tantos elementos que pueden dañar no solamente tu piel, sino tus órganos internos, ya que todo lo que aplicamos sobre la piel se va directamente al torrente sanguíneo. Y puede afectar nuestros órganos. Así que esta es una recomendación muy, muy fácil, pero muy valiosa. Ponla en práctica y luego me cuentas cómo te va. La verdad es que estoy segura que te va a encantar. También te dejo en la descripción de este video algunos links para que puedas aprender a hacer aceites macerados, que tienen propiedades anti-edad, que pueden ayudar a regenerar la piel y también las cremitas completamente caseras, naturales y con recetas súper fáciles. Bueno, nos vemos después.